...basuras patológicas regularmente. Y no se están haciendo eso, señora Presidenta. Las basuras se acumulan cada día más y hay acumulación de muchísimas ratas, moscas, los gatos y los perros se pelean por las placentas. Y eso representa un peligro no solamente para la población, para la ciudadanía, sino que hay un peligro gravísimo también para los que forman parte de ese servicio hospitalario. Y han ocurrido muchas, muchas muertes fulminantes en el hospital regional. Lamentables, por cierto. Y creo que eso sería importante pedir un informe si esa empresa Talley sigue con el contrato con la municipalidad o no. Porque si no es así, señora Presidenta, entonces deberíamos de insistir con el Departamento de Salubridad de la Municipalidad de Concepción, para que en forma regular se están retirando los residuos patológicos.